Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo episodio de Multicod clásico, hoy en Black Ops 2, estamos aquí en el mapa de Uplink, que era la remasterización de Submit de Black Ops 1, y bueno, duelo por equipos a 75 bajas. No pensaba que dejo a dar, habiéndole dado con la conmocionadora, la verdad. Cambié hace poco el control freak de la derecha, pero creo que voy bastante bien, la verdad. No he pillado el carroñero de este, que raro. Bueno, este mapa la verdad que siempre me ha gustado mucho, y eso que no es de los más... Bueno, es de los que más gustaron en Black Ops 1, sin duda, pero a la larga no es de los más recordados, la verdad. Ese me ha disparado con la escopeta, con la M... ¿Cuál era? ¿La M6? ¿M16? No, M16 no. Bueno, un arma así era. La que era de 4 disparos. En zombies era un asco ese arma. Este mapa me gusta tener control de la zona central. Vamos a pillar la SCAD. Este juego la verdad que no tiene... ...la precisión tan rara que tiene... ...que tiene Black Ops 3. No sé por qué aquí noto bastante... ...precisión. A ver si me saco las rachas y aligeramos un poco la partida. Ese es uno. Es un susto que me había disparado el primero. Ya tenéis a dar cuenta. Vale, se pira. En este juego solo se puede 10 por partida de bots. He puesto 4 contra 6 para ir más rápido. Vale. Han llegado primero los perros. Ahora ya el enjambre cuando se vayan los perros. Igual que en submit de Black Ops 1 se puede atravesar el muro este. Voy a recargar. Vale, ya. Esto ya. Mientras no me caiga encima el enjambre yo estoy contento. Porque en este juego tienen tendencias suicidas... ...horribles. Contra su amo y señor incluso. Me voy a pillar un poco de carroñero. Hostia, el DSR con silenciador en zombies era la hostia. Me recuerdo de mejorar el arma un montón en el tránsit para conseguir este accesorio. Disparo efectuado. Disparo efectuado. ¡Fuego! En este juego como se puede rajar... ...lo utilizamos. Tiramos los perros... ...el Vsat... ...y vamos a jugar arriba. Tiro el enjambre ya y a ver si no va a acabar la partida. Vale. Pues yo creo que... ...partida entretenida, sin duda. Como digo siempre, por cierto, al final de los vídeos de Multicod Clásico... ...bueno, como digo siempre, que me ha dado ahora después de casi 300 episodios. Lo decía al principio y después no lo dejé de decir. Pero que si jugamos... ...Rikilex y yo, o yo solo, a los Carlos Diotes antiguos con bots... ...es porque es más divertido que encontrarte a camperos y... ...sácarte rachas así, está guay. Así que nada. Si queréis que te regalar el vídeo por eso, ya sabéis. A mí me da lo mismo. Dejad like si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal si aún no lo estáis... ...para perderos próximos vídeos cuando os suba y hasta la próxima.